¿Qué onda, amigos? ¿Cómo han estado? Espero que super chéveres y que sus colecciones vayan geniales. Ya saben, mi nombre es Cristian Michel y este canal, el Crismic. ¿Qué onda con este personaje post-worlder de la B.A.F. P.O.G. de Marvel Legends? Yo el P.O.G. siempre lo he querido, pero bueno, ahorita ya debe estar más caro y en su momento no llegó aquí en México y se me hacía medio caro o no tenía dinero, siempre algo se me presenta. Ay, ¿cómo quería esa pieza? También la otra, la de Rocker Raccoon, ¿cómo la quería? Y de hecho a Jean Grey y todos esos personajes estuvieron super geniales para los X-Men, lamentablemente no la pude conseguir. Bueno, antes de seguir perdiendo el tiempo, cabe mencionar que es exactamente el mismo molde entre los tres. Nada más, la única diferencia es en colores o en diferentes tipos de trajes. Y la otra más grande, bueno, por ejemplo en este, es la cabeza. Y en estos dos es exactamente el mismo, tan solo los colores y con algunos detalles que no tiene este. Por ejemplo la X, miren, este no lo tiene y este sí. Pero bueno, no vamos a dejar de mostrarlo de todos modos, aunque sepamos que es el mismo molde y todo eso de las demás. Esta pieza también se requiere o se merece su propio rabio. Vamos a ver los detalles en la cara. Miren esa cara, como lo he dicho, o la expresión en la boca. Igualito, igualito a Silvestre Stallone, hasta la boca o un poquito al costado. Me gusta, me gusta que lo pongan así, salvaje. En lo que es su cejillo le ponen sus arrugas de su expresión. Ya saben, como siempre, de un gruñón. Aquí me gusta mucho que tan solo le pongan en un color, por ejemplo, como medio cromado. Tal vez un color brillante, así en negro. Que se alcanza a ver su antifaz y no los ojos. Aunque, sería padre probar, por ejemplo, conseguir alguna pieza o clonarla y ponerle ojos. Que, perdón, en algunas ocasiones se le alcanzan a ver los ojos. Sería genial ver cómo se ve, es un buen experimento. Aquí lo que me gusta, a diferencia de otros Wolverines, es, por ejemplo, esta parte de aquí que es súper característico. Y en esa se la ponen un poco más corta, se ve genial. También le ponen aquí lo que es, por ejemplo, la costura de lo que es su traje. Es algo que innovaron, por ejemplo, en Astonish X-Men, fue algo que innovaron y revolucionaron el traje. Ese tipo de trajes, sí, a mí me fascinó, eh, la idea. Este molde, pues es algo muy fortachón. Claro, un poquito chaparrito. Ahorita vamos a ver si quieren más medidas, aunque ya las hemos visto. Pero, si no las han visto, aquí las van a ver, repito. Los brazos, miren, igual, muy gruesos, muy bien marcados, muy bien diseñados. Me gustó mucho, aunque al principio no me había gustado mucho el molde. Por si vieron el review de este Wolverine, lo que te quedé mucho. Pero ahora sí me fascina, eh, me gustó mucho. Bueno, aparte como soy súper fan de Wolverine. Le ponen negro aquí, muy característico del personaje de este nuevo diseño. Muy, muy bien por Hasbro. Bueno, recuerden, si calientan un poquito estas, pueden botarse. Y pueden tener un Wolverine sin las garras y se las pueden volver a colocar. Aunque no lo quiero intentar y sí lo he intentado una vez. Pero, no, ya no me dio mucho, así como para intentar. Se alcanzan a ver los músculos, se alcanzan a ver, perdón, las venas, los dedos, los guantes que van jalando a la hora de presionar el puño. Le jalan un poquito la tela y se ve bien. El resto del cuerpo no se ve que tenga algún traje, no le ponen líneas. Tan solo le ponen marcado, pero con el color ya le ayuda. Las botas, las botas también se sacan un 10. El diseño, por ejemplo, en la parte de abajo. Miren todas esas tachuelas, se ve un poquito más salvaje. Aparte de los cinchillos o cinturones que le ponen malas cebillas. Le da un muy buen toque, un toque más salvaje tal vez. Miren las cebillas, también se ve que alcanza el cordón a salir un poco más. Que las ha ajustado el grosor de cada cinchillo o cinturón. Se ve muy bien, un personaje muy bueno. También las garras, de veras, debemos mencionarles. De muy buen tamaño, no tienen algún color. Se ve que de ese color es el plástico. Pero está muy bien, está genial. No necesita nada más. Nos imaginamos que en realidad es metal. Se pueden alcanzar a posicionar muy bien y que no queden mal. Miren, logramos un buen juego. Me gusta también que por ejemplo de repente en las orillas quede más abajo. Y en medio más arriba por el mismo movimiento. El mismo tipo de mano hace que se vea más corto de acá y más largo de acá. Así como se está viendo. ¡Me hago bolas! Ahora vamos a los movimientos. En la cabeza gira a los 360 grados. Muy, muy, muy bien. Aunque se movió algo raro. No se puede mover así muy bien porque esta parte de aquí le obstruye. Hay que moverlo con mucho cuidado ya que siento que sí se puede llegar a rayar. Miren, por ejemplo aquí no sé si sea mugre. Sí es mugre. Bueno, hacia arriba hasta aquí llega para que vaya a atacar a alguien. Está genial. No tanto, miren, como yo quisiera. Hacia abajo, hacia los costados. No tanto en lo que es el hombro. Bueno, pero antes se puede mover hacia atrás y hacia adelante. En la parte de atrás como se ve. Bueno, miren, alcanza a estirar un poquito más. Ahora sí gira a los 360 grados en el hombro. En el antebrazo 360 grados. Dos puntos de articulación. En lo que es el codo lamentablemente hasta aquí llega y no se puede mover más. Y en la mano 360 grados. Hacia arriba y hacia abajo. Bueno, eso está muy bien ya que no necesitamos más expresión hacia abajo porque se ve raro. Aunque sí, así también miren para que esté atacando. Aquí sí me hubiera gustado un poquito más. En el pecho gira a los 360 grados. Hay que tener cuidado. Miren, por ejemplo aquí está rayado esta parte de aquí. Y eso que no lo he movido mucho. También lo que es la cintura 360 grados. Pero no he visto si se mueve hacia adelante y hacia atrás. Muy poquito, miren. Hacia los costados. Igual es una, no, prácticamente nada. Es una lástima. En el pie hasta aquí llega. Pero alcanzan a ver que se tuvo que mover hacia un costado para que levantara. Ya que recto, miren. Es imposible. Están viendo. Abre, miren. Abre prácticamente en línea recta. Está muy bien. De algún modo nos va a servir. Hacia atrás. Igual otra vez girando el pivote para moverse 360 grados en la entrepierna. Dos puntos de articulación en las rodillas. Miren, alcanza a conjuntarse o a unirse. Bien. Está excelente. En el pie, hacia abajo, hacia arriba. Hacia los costados. Sí, sí, sí. Poquito hacia adentro. Eso es lo que ayuda a que se mueva más. Pero miren, aquí está. Ahora vamos a ver comparación de tamaños. Pero antes vamos a ver la medida. Y miren, fíjense que casi 15 centímetros. Un poquitito menos. Un milímetro menos. No sé cómo se le podría llamar. Una centima antes de las 6 pulgadas. 15 centímetros y un milímetro. No, prácticamente 15 centímetros. Está un poquito raro. Sí, está un poquito más chaparrita. Vamos a ver una comparación, por ejemplo, con Spider-Man. Spider-Man igual no está tan alto. Y no debería de estar. De repente lo ponen más alto. No tanto. Pero miren, aquí se ve. Con el otro Wolverine. Bueno, sabemos qué es exactamente. Y de hecho no tuvo caso haberlo puesto aquí. Quería mostrarles también a Batman de Greca Pulo. Miren, miren, se ve súper genial. Y era indispensable mostrarlo con él. Ahora, ¿con quién más? No sé, con Black Cat. Miren, con Black Cat. Black Cat es chaparrita. Pero esa no va a poder dejar aquí. Así que, bueno, ya con esta imagen lo voy a mover un poquito más. Para que lo vean mucho mejor. Y mover este Wolverine hacia un costado. Si quieren conseguirla, adelante. Yo sé que va a costar un poquito de trabajo. Pero hay muchos ya también que están empezando a conseguir cosas. En Ebay o en Amazon. Bueno, así es que, adelante. Por mi parte, quedé súper contento. Gracias por haberme cambiado esta pieza. No pensé que lo fuera a hacer. Si lo hizo, muchas gracias. Es que se me olvidó su nombre. A lo mejor por ahí lo escribo y lo pongo por ahí. Y quedé muy contento. Y hasta ahorita apenas estoy disfrutando la pieza. Bueno, ya quería hacerle el review. Así es que nos estamos viendo. Pásensela super. Hagan sus comentarios. Bueno, ya saben, manita arriba. Compartan el video. Porfas. Nos estamos viendo. Bye.